¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a la primera clase de la Escuela 365, una clase pedida por Pera Posa Tan Forma, ¿vale? Un saludo por aquí. Y nada, pues vamos a ponernos a resolverte todo lo que hemos hablado por el foro y a decirte todo lo que puedes mejorar, todo lo que tienes que mejorar y las dudas que has tenido, ¿vale? ¡Vamos allá! Lo primero que me dices es que te da que saberte, eso es totalmente normal, me pasa a mí lo mismo y le pasa lo mismo a todo el mundo. Es cuestión de creértelo, cuestión de saber que a todo el mundo le pasa lo mismo y hacerlo igual. O sea que, cuestión de tiempo, que al final más o menos te veas mejor, pero es que siempre te va a pasar, así que vive con ello y ya está. Dices que te cuesta seguir la música. La música está compuesta por ochos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el break, en los unos, normalmente, o cada dos ochos, en plan de cuando llevas dieciséis tiempos, en el diecisiete, que sería como el uno otra vez, normalmente ahí, en el nueve y en el diecisiete, sería donde se marcan los breaks, por así decirlo, que es como la clavada, el freeze. Entonces, por ejemplo, imagínate que el freeze es este, ¿vale? Entonces yo cuento cinco, seis, siete, ocho, freeze, ¿vale? Otra vez. Cinco, seis, siete, ocho, freeze, ¿vale? Entonces lo que puedes jugar es, por ejemplo, decir, vale, ahora el freeze me sale siempre, ¿no? En el uno, entonces voy a añadirle un paso antes y entonces hago el ocho y el uno. Imagínate que el ocho es este y el uno es este. Entonces cuento cinco, seis, siete, ocho, uno. Cinco, seis, siete, ocho, uno. ¿Vale? Y eso, pues lo puedes hacer con los pasos que te dé la gana y yendo todo lo atrás que quieras. Y así es como haces sets, como haces coreografías y como haces todo lo que te dé la gana. También te aconsejo que utilices siempre la misma música porque así al menos una ya la conoces de memoria. Luego pasas a otra y también la conoces de memoria. Y entonces poco a poco al final llega un punto en que te conoces casi todas las canciones porque al final es que todas son iguales. Todas al final es un ocho con el uno. Un ocho con el uno. Hasta las comerciales. Todas. También dices que los topros y los futbols es como que te notas sin fuerza, sin carácter. Eso es normal porque tú ahora mismo estás pensando en hacer el movimiento bien con las piernas. Pero es que luego te tendrás que preocupar de los brazos. Luego te tendrás que preocupar de la mirada, de la expresión de la cara, de todo. Y tienes que intentar que cada vez que hagas un movimiento sea una foto que a ti te guste la pose de la foto, ¿sabes? Es decir, no es lo mismo ya hacer un paso así, ¿vale? Que la foto es esta. Esta foto es una mierda, ¿vale? Si hago esto, ¿vale? A esta foto ya mora más, ¿no? Pues no es lo mismo hacer un paso... No es por la cadenita. No es lo mismo hacer un paso así, ¿vale? Que hacerlo así. No es lo mismo. Y si te fijas, cuando he acabado el paso, he acabado aquí. Que no es lo mismo que acabar aquí, ¿vale? Es decir, tienes que intentar que cada uno de los fotogramas, es decir, cada cosa que hagas sea todo 100% pensado, ¿sabes? Que yo esté aquí y que de aquí, que ya es algo estético, ¿ves? Por ejemplo, yo elijo la estética. Me pongo con el espejo, con la cámara, con lo que sea, cojo la estética. Y entonces de aquí hago este paso. ¿Vale? Y entonces practico solo. Y de repente, cuando haga ese paso mil veces, siempre tendrá estética. Tanto en el principio, como en el final, como en todo. En cambio, si nunca me pongo a pensar cómo tengo la cara, como tal, es normal que te veas sin fuertes y sin carácter, porque no sabes lo que estás haciendo al 100%. Tienes que el 100% consciente de tu cuerpo. He visto los vídeos que me has mandado, ¿vale? Empezaremos por el de Headpin. Primero de todo, sin cojín mejor, porque el cojín te da una fricción extraña que, aunque te acostumbres a hacerlo con cojín, luego lo vas a hacer sin cojín y será una sensación diferente, ¿vale? Luego, si lo haces con casco, hay gente que se pone cera para no rayar el suelo o para que no se raye el casco. Incluso laca. Hay gente que le pone laca. Entonces, una vez que hagas el Headpin, en vez de ponerle las manos así, te recomiendo que las pongas así, ¿vale? Cuando quieras girar, así. O sea, puedes ponerle las manos, pero normalmente se ponen los dedos, ¿vale? Para que todo el peso esté en la cabeza. ¿Ok? O sea, estarían así, pues del revés. Entonces, los cuádriceps tensos, ¿vale? O sea, no me los deje de suelto. Aquí, tenso. Tenso. Entonces, no se trata de intentar girar con toda la vez. Tenemos que intentar giro primero las manos y luego lo único que hago es que haciendo fuerza con las manos, muevo la cadera hacia donde estaba. Vuelvo a poner las manos, vuelvo a girar. Vuelvo a poner las manos, vuelvo a girar. Vuelvo a poner las manos, vuelvo a girar. Me gustaría hacerlo, pero como bien sabes, me disloqué el hombro, entonces estoy intentando no forzarlo mucho y no dejarte sin clases, obviamente. Entonces, esa es la técnica para hacer el headspin. Y entonces, al principio haces cuarto de vuelta, cuarto de vuelta, cuarto de vuelta. Incluso un octavo de vuelta, ¿vale? Y haces ocho toques hasta hacer una vuelta completa. Y se trata de que cada vez hacer menos toques y que llega un punto en que hagas un toque por vuelta, ¿sabes? O un toque cada vez vueltas. O sea, cuanto más lo practiques, más podrás hacer, más vueltas podrás hacer sin tocar. Entonces, dices, ¿la posición mejor en V o en escuadra? Yo te recomiendo que para coger impulso sea en V. De hecho, si estando sentado no te va muy bien, puedes subir las piernas hacia arriba. Hay gente que le va mejor arriba, hay gente que le va mejor abajo. Eso como te dé la gana. Y la escuadra se hace para una vez ya estás sin manos, poder tener una pierna delante y otra detrás para ir equilibrando. Porque si tienes las dos delante, es más difícil equilibrarte. Pero es más fácil coger impulso porque tienes las dos piernas estiradas. Pero por eso están las manos, para ir controlando el contrapeso. Pero una vez no pones las manos, es mejor tener una pierna detrás y otra delante para que así vas equilibrando y te caes menos. Por otro lado, yo te recomiendo que te cojas un gorro de headspin, que es simplemente un gorro de lana que le han puesto una parte de arriba que desliza, como si fuera, yo que sé, una malla de obra que le han puesto ahí. O las sillitas estas de playa, le recortas un trocito y lo cosas arriba, también lo puedes comprar directamente. Y por dentro hay una esponjita para acolchar un poco. Son simplemente eso, los gorros de headspin. Te lo puedes hacer tú o puedes comprarte uno por internet, buscas gorro headspin y te sale la punta mala. Vale, en cuanto al backspin, el problema es que estás girando con esta parte de la espalda y tienes que girar con la parte de arriba del todo, ¿ok? Te pones así y tú estás girando así. Entonces así no giras. Tienes que girar con la parte de arriba. Ahí. Has visto que con poco impulso, igualmente giras. ¿Ale? Fíjate. En esto también influye mucho si tienes una chaqueta que deslice o no y si tienes un suelo que deslice o no. Te recomiendo estas chaquetillas que son así como de plástico, que resbalan un montón, ¿vale? Y si pueden estar un poquito acolchadas, mejor. O sea, te puedes poner camiseta, un jersey de estos sin capuchas y nada y encima la chaquetilla esa que es fina pero que es como un chubasquero, ¿vale? Para que nos entendamos. Y parte de arriba de la espalda, sobre todo, es lo más importante. Vale, más fin. Luego he visto los swipes, ¿ok? Y he visto que hay un fallo muy concreto. Todo lo demás lo haces genial, pero hay un fallo concreto. Y es que cuando tú estás aquí, ¿vale? Imagínate, hago el swipe, en vez de poner la mano aquí, ¿vale? La estás poniendo aquí. Es decir, la estás poniendo lejos. Y eso hace que cada vez que hagas el swipes, ¡pum! A mí también me ha pasado cuando lo empiezas a hacer. O sea, tú lo que tienes que pensar es que cuando caes aquí con esta mano, caes aquí, esta mano no hace esto, ¿vale? Hace esto. ¿Lo ves? Es decir, pasa y pongo la mano. No tengo, no tengo, si no tome el pull, es porque no estoy poniéndolo, o sea, digamos, estoy como saltando hacia allí, ¿vale? Y eso es lo que tienes que evitar a toda costa. El swipe no es saltando, no te tiene que doler la mano, no tienes que notar que es un golpe, ¿vale? Tienes que notar que pasa la mano y sigo. Igual que si hicieras fútbol, si hicieras así. Pasa la mano. Ese es tu principal fallo, corrige eso y te saldrá perfecto. En el molino, tu principal fallo que te pasa lo mismo en el americano, es que tu pierna izquierda, cuando estás aquí, ok, tu pierna izquierda tiene que seguir chutando hacia arriba hasta aquí. Y no chuta, lo haces como en dos tiempos. O sea, la primera parte la haces genial. Tienes albajas, pero cuando estás por aquí, aquí abajo. ¡Pum! Y cuando estoy aquí, esta pierna no la chutas hacia arriba, la deces un poco muerta. Entonces intentas subir con el cuerpo. Y lo que tienes que hacer es que esta pierna, cuando está aquí arriba, chuto hacia atrás. O sea, chuto como hacia atrás y hacia el lado para subirla hasta aquí. Y vuelvo a dar otra vuelta al molino. ¿Ok? Otro detalle que veo es que no haces fuerza con la cadera, ni con los hombros, ni con la espalda, ¿vale? Lo intentas hacer todo como muy de piernas. Lo que tienes que pensar es que la cadera, si haces fuerza, la mantienes arriba y eso hace que el molino sea más fluido, ¿vale? Tienes que pensar que yo cuando chuto esta parte del molino, tengo que subir como si fuera hombro. ¿Ves dónde está la cadera aquí arriba? La tuya está aquí. Por eso te cuesta más subir. Pero si tú la subes, te costará menos. Y además, cuando gires, también esta pierna será más fácil que esté arriba. Entonces es más fácil que puedas seguir el molino una y otra vez. Y luego, cuando estés de espaldas, he visto que los brazos nos ponen muy raros. Pones como un brazo así, bueno, encima del otro, ¿ok? Haz dos cosas. O subes a baby, esta mano la pones así, y con la otra subes a baby, o ponen las dos así, y lo único que haces es, pues pasas por aquí y vuelves a bajar. Pero no me hagas cosas raras de poner un brazo debajo del otro porque eso no te va a ayudar. Que a ver, que luego si te quieres inventar una variante cuando ya controles el básico, lo puedes hacer, que hay gente que lo hace con los brazos así y ya está. Pierna izquierda, pateando siempre, ¿vale? No te olvides de patearla. Siempre los pateos son de lado, ¿vale? Son abriendo, nunca son chutando, ¿vale? Esto no, esto es tijerear, ¿vale? La cadera, o mira hacia abajo o mira hacia arriba. O estoy así, o estoy así, pero nunca estoy así. Si estoy así está mal, está mal. Si los chutes en algún momento se ven así, está mal, así bien, ¿ok? Luego, el molino no me lo hagas desde la misma entrada que el americano. Bueno, es decir, tú estás haciendo así y metiendo molino. Eso es muy extraño. Más que extraño es ineficiente, no estás aprovechando la inercia. Desde baby, tú vienes desde un lado y aquí haces fuerza y metes el molino. Entonces, la altura ya está abajo, ¿ok? Esa sería una de las buenas. Otra es la entrada de power. Que es, tú entras aquí y sin poner el baby, pues bajas hasta aquí. Entonces, inténtalo o desde baby, o desde arriba, o si no, desde backspin. Te puedes poner desde aquí y juegas a hacer esto. ¿Vale? Y subes. Y por último, haz fuerza con todo, como te he dicho antes. Cuando estoy en el molino no me quedo así. No me quedo esperando las piernas. Con la parte de arriba del cuerpo, cuando estoy así, mi cuerpo va a buscar el suelo. Y por último, tú lo estás haciendo sin cabeza. Yo te recomiendo que lo aprendas con cabeza porque te va a ser más fácil para transicionar a todo lo que te dé la gana. Es decir, en un molino ideal, la cabeza está constantemente tocando el suelo. Está dando vuelta a la silla, a la coronilla. Es decir, cuando estoy por aquí, voy a buscar el suelo roto. ¿Vale? Y aquí, pues sigo. Y estos serían los fallos del molino. Si vas corrigiendo esto y practicando poco a poco, te acabarán saliendo porque ya te salen unos cuantos realmente. Pero para que te canses menos, esa es la manera de pulir la técnica. En el americano, en el flair, te pasa exactamente lo mismo. Cuando chutas aquí, cuando llegas aquí, esta pierna no abre de lado. Chuta hacia delante y chuta poquito. La otra es la que sí que chuta hacia arriba. Por eso te acabas cayendo aquí. Lo que yo te recomiendo. Te quitas las ambas. ¿Vale? Te las quitas. Intentas hacer el americano rozando. ¿Vale? Que la pierna de atrás te roce todo el rato. Que esta pierna no chute. Bueno, tú sería por otro lado. Esta pierna no chuta hacia arriba hasta que la otra está tocando casi. No saltes. Es decir, cuando estés aquí, no pierdes un salto. Tienes que poner la mano y rozar por el suelo. Y con la fuerza de la mano, levanto. Es decir, con la fuerza de la mano, levanto la cadera. ¿Me entiendes? Es esto lo que tienes que notar. Es esto. Es esto lo que tienes que notar. ¿Vale? Que con la mano eleves la cadera y eleves las piernas. ¿Y por qué con calcetines? Porque te va a rozar y aunque no lo hagas pulido, lo vas a poder pasar y vas a poder intentar otro. Bueno, y eso te va a ayudar en cogiendo fuerza, cogiendo técnica, acostumbrarte más al movimiento. Porque con bambas es que no te da tiempo, porque te frena en seco. Y ya está. Yo creo que con esto ya tienes suficiente para entrenar durante meses, para ir corrigiendo cositas y cualquier cosa. Pues me vuelves a preguntar, me puedes preguntar por Instagram, en Danielenjoys, en 3 de 5 días entrelando barra baja. En lo que te dé la gana y te conteste igualmente y todo lo que necesites, ¿vale? Sobre todo, Pera, si esto te ha servido, me gustaría que compartieras tu experiencia también con otra gente que le pueda interesar. Para que así más gente pueda aprender. Y a todos los demás que estáis aquí, que no es vuestra clase y que esto os haya servido, me alegro un montonazo. Porque para eso está, que la duda de uno sirva para que otro también aprenda. Porque nunca son suficientes las respuestas a las dudas que tenemos y lo sé. Así que espero con muchas ganas que otros alumnos de la escuela 3 y 5 también me pidan clases para hacerlas para vosotros. Recordad que en YouTube iré subiendo también más vídeos y aquí en la escuela también cada semana intentaré ir haciendo un vídeo cada semana. Recordad que en YouTube seguiré haciendo vídeos, en Instagram también otros vídeos diferentes. Y por supuesto, aquí en la escuela. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Vivos y sigues!